Hace un año que nosotros venimos haciendo reuniones con la policía, la parte de coordinación vecinal, y la idea es continuar, ya este año iniciamos de nuevo las reuniones y continuar con eso para trabajar sobre el tema de inseguridad. ¿Están gestionando los bicipolicías? Sí, se ha convocado también a la policía para gestionar el tema bicipolicía por el tema sendero seguro, que sería desde la escuela violaniana hasta la escuela Avellaneda. Bien, hay que recordar entonces el lugar y el horario que tienen que ir los vecinos. El centro vecinal del barrio 9 de julio, mañana a partir de horas 19. ¿Quiénes pueden participar de la reunión? La idea es que todos los vecinos participemos, porque además de tratarse del tema de bicipolicías, se va a hacer una demostración por el tema de las alarmas comunitarias, que ya la tenemos en el sector, nada más falta instalarla, y va a ir la parte de violencia de género también y las distintas otras instituciones donde participan, por ejemplo, el comisario, el jefe de la regional y la parte de robos y hurtos y todas esas instituciones participan en estas reuniones. Gracias. 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 Gracias.